A mí te pone el título como mal uso de insecticida doméstico y consecuencias para salud. No sé que ahora nos está con un cacalaca, nos está con un zangura, más ahora nos está con un insecticida y nos está con un espéito, va y que nos está atrás de allí sin saber las consecuencias del tipo de insecticida que hay para nuestra salud. Y ese es un problema, a mí te creo que está mundial. La gente no quiere tener cierto animal o alimaña en casa y da usar o mal usar cierto producto para tener un control ribelle sin saber las consecuencias del tipo de salud. En la situación de esta, ahora vas a comprar un producto, sea un spray, sea un líquido, sea un puro, bueno, tal vez sea el letra chiquito que te avisa de allí, cuál está la precaución que me está teniendo con él, cuál está el contenido de sustancias tóxicas. Y es ahí está una consecuencia que agudo o crónico lo va a tener arriba de salud, no solamente de las personas, pero sí de los animales que te viva con él, de los pets, de las mascotas, entre otros. Así no está que exista un día el problema que hay en nuestra región que nos está comprando. Sin lesa, buen contenido, cómo me está usando, cómo me está evitando para adquirir líquido o sustancias que ha causado un problema en su salud. La Organización Mundial de Salud está clasificada, es insecticida, es producto de uso doméstico, de agricultura y cría, de bestia, del color, del color cora, que está hopi, altamente tóxico, peligroso. Después está pasando por un color gel, un color blu, y después un color verde, que está menos tóxico. Y eso está que está usando el uso doméstico de insecticida, ahora no está comprado de cualquier minimarket, supermarket, etc. Sin embargo, el producto verde no quiere menos que no está tóxico. Ainda está persistido en su toxicidad. Quien está más afectada es gente que está en contacto directo con él. Está en persona o en mucha nación que está hallada, pues está más sensible su órgano, para adquirir una mala, una consecuencia grave inclusive. Y que nos meten a tener en cuenta de esta parte aquí. Conocimiento de el producto, conocimiento de qué como estás usando, conocimiento de cómo estás usando, y si te pasa algo, ¿qué más está esencial para este tipo de sustancia no tóxico? Justamente libremente arriba del mercado. Y cualquier gente, si no tiene conciencia arriba de lo que estás usando, está a causar una situación de salud severa, pues, no solamente P, sino también para el género. Que está vivo con él o animando que está vivo con él. La gama y visado, no es más, ¿no? No solamente está en clasificación para color, sino que el producto hay consecuencias neurotóxicas, que afecta al sistema nervioso, cerebro y nervio no nos curpa. Tiene consecuencias genotóxicas, que es un gen de tan estado, que es lo que causa daño en el baby. Y tiene consecuencias carcinogénicas, que el mencu es persona por causa, es producto químico o insecticida por causa cáncer. En general está frecuente cáncer de higra, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. El efecto de insecticida hay, órgano florado, entre otros los fosforados, etc., está un efecto acumulativo. El mencu es el organismo, el órgano blanco, nuestra visa, por ejemplo, higra, el centro de nuestro laboratorio, esta procesatura de toxicidad que nos está, que nos tiene nos curpa, el célula está guarda afectada, está acumulado tóxico y está dañando el célula. La consecuencia lo va a vivir a un órgano ineficiente, un órgano con problemas de manera cáncer. Entonces, está un efecto acumulativo, por estar de larga data, no necesariamente meter un viaje, sino cada viaje que usa el producto, está acumulado, siendo un síntoma de un curpa, ahora está llegando a una expresión, áñan o de un tiempo relativamente largo. Entonces, tiene dos síntomas. Tiene un síntoma acute, por ejemplo, una persona que usa un insecticida de cáncer, ya será, es persona por haya síntomas. Si está un persona asmático, está reagudizando su asma. Si está un persona, es un hombre sensible en su cuero, está haya grado abatamento, está haya un sistema de alergia. Si está en su huevo, está haya huevitis, por el sacamento, por el vómito, etc. Esta tiene una fase acute. Y de una fase crónica, cada día está acumulando más, de otra llega a un estado, es por desarrollar, de manera más avisada anteriormente, un cáncer, por desarrollar un problema neurológico, o si hay gente que está en estado, es por afectar a su baby. También está consciente del producto, como usted usa, no el color del producto, en base, no tiene un color gel, un color cora, un color verde, de manera más avisada, el color verde, Udor usa más tanto para insecticidas en el doméstico, como está comprado de un supermercado, o algo así, pero a pesar de que está menos tóxico, también está tóxico. Más de tener cuidado, les da etiquetas. Más de la etiqueta, el letra está muy chiquito, y la gente no está muy preocupada, pero qué importante está para nos lesa, y nos mantener altura. La gente no está muy chiquito, fue de, mítico el producto, ojalá tú eres joló, o ahora no botas espéit, meter salí, y la gente no está un tiempo, para ir por, y no tener problema con él. Lo ideal está, no usar insecticidas, mantener el boca lo más limpio posible, evitar el criadero, de cierto tipo de animaña, de insecto, o de animales de manera llaca, ratón, etcétera, etcétera, eso está lo ideal. Claro, algún viaje, bueno, por, entonces, meterle sabón y producto, buscar el color de la etiqueta, si está cora, si está gel, si está verde, el verde está menos tóxico, me lo meto a visa, informar a la familia, y generar a la banda de vos, que el producto está peligroso, que nos meter el espacio, sale un rato, de manera tal esa de la etiqueta, guardarte ahora, el producto está bajando su efecto, y por fin, si hay personas que tienen un problema, de salud adicional, pues, las personas no meten el producto, ya, por ejemplo, las personas que tienen asma, que tienen una maldad crónica del pulmón, que están reagudizando su maldad, no, un genio en estado, evitar, el tipo de producto no está aquí, no está consciente, y está una educación para la comunidad, pero si viajas, no se sabe, de cómo el producto está colocado, está extraño, pero ningún genio está preguntando de cómo, y ningún persona está informado, el comerciante no está informado, no, el producto está muy peligroso, y vos metes a tener cuidado con él, si vos te usas, vos metes a usar, por ejemplo, para evitar el producto, los pulmísicos, los pulmísicos, los pulmísicos, para absorber, y está bajando los órganos, de manera higra, riñón, etcétera, entonces, nos meten a informar, en verdad, en la comunidad, cuál producto está tóxico, cuál está menos tóxico, y para aquí está el color, los ajos vivianos no saben, el color blu, está menos tóxico, y el color verde está menos tóxico, pero tiene su toxicidad, y eso está bueno para, si no, les etiquetas, aquí, que te avisa, cómo estar prevenido, cómo estar usado, para evitar, tener alguna consecuencia, de salud, es una responsabilidad, no solamente, de comerciantes, que están vendiendo un producto, informe, sino también, para las personas, que te usan, no, es el sabor, bueno, cuál, sortos de producto, no está usado, con el mestre usado, para seguridad, no solamente, de su familia, su vecina, y cierto tipo, de pet, con el tipo, con el poder afectar, ese, hacer más consciente, apuntar, en una persona, que usan, de ese, para un pet control, con el mestre usado, y cuál está en medida, en la seguridad, inclusive, el mestre usado, el usuario del producto, el mestre usado, cuál está en medida, si algo te pasa, para prevenir, cualquier incidente, y después, no lo va a lamentar.